Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero mostrarles cómo podemos saber si nuestras coordenadas que tenemos en planas están bien dentro del google usando el autocad civil 2012 el 3d 2012 yo acá tengo un dibujo para mostrarles desde una parte federal ubicando un loteo de acuerdo a cómo debería estar en la realidad aunque en el plano normal no está ubicado así está mal digitalizado pero de esta forma ustedes se van a dar cuenta cómo pueden ver sus coordenadas planas dentro del google air usando es este ese programa autocad civil 3d deben tener en cuenta que hay una configuración inicial acá en tool space aquí en donde dice configuración nos ubicamos y eso es distinto para el lugar donde ustedes se encuentran yo lo voy a hacer para el lugar donde me encuentro en colombia en este momento así que yo me ubico acá eso pues cada cual en su país deben averiguarlo pero yo me ubico acá y les voy a mostrar le voy a dar aquí donde dice clic derecho le doy clic derecho y luego le doy editar configuración de dibujo y pues esto debe estar así en unidades y uso debe estar en metros y grados y acá debo poner este marcado ajustar escala de objetos insertados de otros dibujos y marcar este establecer variables de autocad para que coincida la escala debe ser ésta escala 1.000 y personalizada a mil y pues seleccionó colombia que es donde estoy y la zona en la que estoy para los que están en colombia puede ser para ustedes alguno zona distinta para los de colombia a la mía yo estoy acá en esta zona magna sirgas colombia western si se ubican en otro país de investigar es eso de acuerdo a no sea el dato que maneje la entidad que maneja las coordenadas en este caso para acá es el icap y pues está designado por coordenadas con sistema de coordenadas magna sirgas y pues nos da esto ya código del sistema de coordenadas seleccionado marca con magna colombia west descripción proyección tm cota de referencia magna yo lo voy a aplicar y luego le doy aceptar y entonces ya puedo ver estas coordenadas que son planas las puedo ver viendo aquí a esta pestaña que esa salida y luego lo hay pública en google ea luego lo es siguiente aquí que quiero seleccionar para estar seguro estas que son las que necesito y si quiero publicar el texto quiero publicar el texto para poder ver los números de los puntos le doy aquí publicar texto le doy siguiente siguiente acomodo las entidades al suelo para que estén sujetas a el terreno y no que por el aire por si acaso eso es una recomendación que les hago le doy siguiente luego le doy pública y luego le doy vista y él con el google me va a mostrar en dónde están esas coordenadas ahí esa es la vista de cada una de las coordenadas para poder indicar el punto exacto quiero saber que por aquí está el punto que necesito lo coordino con un punto aquí este es este punto no es exacto para que lo tengan en cuenta vamos a seleccionar este que nos puede indicar el punto central este es un punto central si ese lo seleccionan ese es el punto y esta es la coordenada para el número 9 en coordenadas geográficas para que pues descubran que de esta manera pueden ver las coordenadas geográficas que están dentro del google ea y pues que nos puede mostrar de acuerdo a las coordenadas planas que tenemos en nuestro dibujo en autocad civil 3d bueno amigos espero que les haya servido este pequeño vídeo si necesitan el enlace de los puntos para practicar se los voy a dejar esos puntos se pueden cargar con el civil cat en el autocad usando la rutina para cargar puntos están escritos en n x y z para aquellos que los necesiten si te gustó el vídeo no olvides compartirlo darle like y suscribirte al canal hasta una próxima oportunidad chao